Señor, gracias por permitirme iniciar este día una vez más. Quiero cantar lo grande que es tu bendición para mi vida. Quiero que el mundo sepa que es enorme tu victoria en mis batallas, tu mano fuerte en mis derrotas para sostenerme y curarme. Infinita tu paciencia cuando te doy la espalda y malgasto la herencia que me diste. Qué bueno y grande eres en mi vida, mi Señor. Tú haces de cada día una gran prueba de que me amas. Soy ciego porque mi orgullo me enceguece. Soy sordo porque mis caprichos no me dejan escuchar. Soy bobo cuando no entiendo lo que tu voluntad me dice y prefiero salir tras de mis caprichos. Pero ahora me declaro libre y dispuesto a seguirte y servirte. Señor, pongo este día en tus manos para que hagas grandes cosas en mí y por mí. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.